Cuando camina ella sabe que se luce, oye, ella sabe que ya está, tratata, oye mami no te puse que la va a macar, ella sabe que esta vuelta la desgracia, te va a la patina y te voy a ligar, te voy a cepir el lío y te voy a oficiar, y después de que oficiar te voy a soltar. Ella se luce porque sabe como luce, cuando camina ella sabe que se luce, ella se luce porque sabe como luce, cuando camina ella sabe que se luce, vamos a hacer los anguíes. Buenas noches QTV, Carolina Catalina desde la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York es una de las ciudades más extrovertidas que hay, y es por eso que el día de hoy nos encontramos aquí en el festival que se está llevando a cabo, en donde todo el mundo sale encuerado, así como lo escucharon, todo el mundo sale en panty, una multitud de gente se montan en los trenes y se reúnen todos aquí en Union Square, en donde todos están como les dije, se quitan los pantalones desnudos, así es que chequeen a continuación. Gracias. 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 Marilé, échale agua, que el tipo está en tu partido. Bueno, eso es lo para Jessica, la flaca bella. Nos acompaña esta noche en el estudio aquí en Digital 15. Desintrimplot. Cuidado que me lo quieren quitarme, Desintrimplot. Tú sabes que estoy aferrado en Medestrimplot. Pero ahora mismo te voy a dar los números para que te comunique en este momento, en este instante, con Desintrimplot. Allá, nítido. 8, 0, 9, 5, 40, 37, 53. Repito, 8, 0, 9, 5, 40, 37, 53. Pídelo ahora, Desintrimplot. Desintoxísta, de Ponte como es. En este momento pasamos con JJ Ascona. JJ, ¿cómo le está yendo con la potencia? A mí particularmente me está yendo bien. Y yo sé que a usted también le está yendo bien. Claro que sí. Aunque no me dio las gracias, yo sé que su vida ha cambiado mucho después que el doctor Ramón Rosario le entregó, de mis manos le entregó la media docena de cajitas de Potenka y usted comenzó a disfrutarla, Joey. Así que también al Sammy, al Sammy recomiéndale Potenka. Dígale que, hermano Sammy, te voy a llevar personalmente a la discoteca Euphoria, te voy a llevar tu pack de Potenka. Easy Rentacar que está en la calle José Cabrera, número 42 en el Ensancho Sama, de mi hermano el escogidista Daniel Polanco. Easy Rentacar revolucionando el mercado de alquiler de vehículos, está en el Ensancho Sama. Easy Rentacar. El vodka es considerado como una de las bebidas clásicas del mundo. Media parte del hemisferio cubre el globo terráqueo, toma vodka. En Rusia, por supuesto, que se inventaron esta extraordinaria bebida, que es una muy buena para el frío. Déjame decirte, para el clima frío, pues se inventaron esta bebida. Fíjate que la tecnología, pues, intenta siempre ir de la mano con el hombre, con la fuerza de la ley y de la costumbre. Entonces, en esta oportunidad, estos rusos se han inventado esta curiosidad. Es lo ahí. Le han insertado esta botella de vodka, este pequeño microchip que mantiene, que cruza la información cuando la botella de vodka está siendo escaseada. Y tú puedes ir conversando con tu botella. Es lo ahí, sorprendente. Próximamente también te va a responder preguntas, te hará cálculos matemáticos. Tú te vas a dar un humo con tu mejor amigo. Mi mejor amigo es la botella. No. Pero próximamente eso se va a hacer realidad gracias a los avances que la tecnología día a día nos va ofreciendo. Me encanta la información, Humberto. Te dedico en esta oportunidad, esta curiosidad. Ya tendrás con quién hablar día a día. La botella que habla. ¡Vámonos de solo! ¡Vámonos de solo! Ahí estaban las curiosidades de J.J. Ascona. Me gusta lo que está pasando en este país con el género de nosotros. Estamos consumiendo nuestra música, estamos consumiendo nuestra salsa, estamos consumiendo nuestro dembow, nuestra música urbana. Estamos consumiendo lo de nosotros. En este momento tengo un talento que viene desde Europa. ¡Wow! Desde Europa. Saludos para la gente de Europa. Si algún día nos ven por allá por internet o via, ya tú sabes. Mi gente de Europa. Esta presión de con nosotros, este talento desde Europa, realmente dominicano, está en vivo en QTV, Stinghauer. ¡Aplausos! 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 DJ Alesi ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Uh! ¡Stinkhouse! En la house, en la casa Con nosotros Stinkhouse Disfrutando De su buena música nosotros Esto es QTV, recuerden Domingo 17 de febrero Rumbo al carnaval vegano Así que el domingo 17 nos vamos para el carnaval vegano En breve estaremos conversando Con Stinkhouse que viene desde Europa Y nos trae su producto musical Aquí a este programa QTV Tengo aquí los saludos de Guayubi Y lo voy a dar cuando regrese ¡No te muevas! Esto es QTV Son Camus, pero me estoy quedando con ellos Tu faldita kaki, tu camisa azul El brillo en tus ojos, tu bella actitud Fueron lo que hicieron que me enamorara Te amarras el pelo como un lapicero Usas pinta a labios y te soy sincero Que tú eres bonita, que tú eres bonita hasta sin maquillaje Y el horario me levanto por las mañanas Pa' verte por mi ventana Y así poderte decir Y así poderte decir Eres mi amor de tu leño La que amo y deseo Eres mi amor de tu leño Y entre tantas te prefiero Eres mi amor de tu leño Cada vez que yo te veo Se me vienen los deseos De besarte Y de hacerte sentir ¡Ay! Pronto, QTV será revolución Espera lo nuevo Que te trae el programa Líder de la Juventud Se acerca la nueva temporada de QTV Con más de lo que querías ver Los tiempos cambian Cambiamos nosotros también QTV será revolución Espérelo pronto Con los terroristas ¡Ok! ¡Acr そう! ¡Acr Acr Gracias.